En el municipio de Medialuna el público agradeció la presentación de Andante. Allí, desafiando inconvenientes y en escenario alternativo, los prestigiosos creadores pusieron en escena el espectáculo Cabaret Pitiritesco, divertimento que propicia a los actores ganar en versatilidad y solidez profesional. Es un orgullo para el pueblo medialunero, para los niños, que a veces no podemos trasladarnos, pero es un orgullo que ustedes lleguen hasta acá para hacer estas presentaciones hermosas. Todo salió bien y todo es maravilloso. Me encantó todo. ¿Te gustaría que volvieran? Me encantaría. Lo que más me gustó fue lo del león, que tuvimos que imitarlo a él. También me gustó lo de los mulatos, me dio muchas gracias. Me gustó lo que vi porque daba muchas gracias y porque ustedes vienen de Vallamos a hacernos esta hermosa actividad. Dentro de la variedad de actividades que hemos presentado en el verano, el Teatro Andante, su presentación en el cine Cinco Palmas ha sido de lo mejor que ha sucedido. La gira de Andante concluyó en la ciudad de Manzanillo, segunda urbe en importancia en suelo granmense. El recorrido estuvo estructurado en dos etapas que incluyeron la mayoría de los poblados cabeceras municipales. En ellos, noveles artistas del colectivo, así como estudiantes de actuación de la Academia Profesional de Arte, demostraron sus habilidades en el difícil quehacer escénico. Considerada una de las mejores agrupaciones teatrales del oriente cubano, Andante atesora importantes premios nacionales e internacionales y un repertorio activo cercano a la decena de obras dirigidas a infantes y adultos. Este colectivo surgió en el año de 1993 y desde entonces enorgullece la escena cubana. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.